Hay gente que cree que en Kentucky Fried Chicken tuvimos que cambiar el nombre por KFC porque no nos dejaban usar la palabra pollo. Esto es para ellos. Pollo. 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 Pues se ve que sí, que sí podemos decir pollo. Porque en KFC solo cocinamos pollo. Pollo fresco de las mejores granjas nacionales, recibido a diario en nuestros restaurantes. Conócenos de verdad en KFCHastaLaCocina.com y ven a KFC a comprobar gratis si nuestro pollo es pollo. Gracias.